Prats Funk Funkin' Glow, Funkin' Glow, Funkin' Glow, enciéndete y prenda el show. Con tus lentes, ¿qué puedes ver? Estrellas brillar en 3D. Prats Funkin' Glow, enciéndete y prenda el show. Prats Funkin' Glow, junta los lentes y ve distintas figuras. Muñecas se venden por separar. De Chic a Mystique. ¿Quién eres? Prats Chic Mystique. Se transforma de muñeca a un ave. Usa tu máscara y luce tus alas. Prats Chic Mystique. ¿Quién eres? Prats Chic Mystique. De muñeca a un ave. Muñecas se venden por separado. ¡Amo de la música!